Se está politizando la vacunación en México porque no hay las vacunas necesarias, indicó el precandidato a la gubernatura de Sinaloa por el partido sinaloense Héctor Melesio Cuenojeda. Reiteró que en México se ha manejado muy mal la pandemia, con mucha irresponsabilidad en los tres niveles de gobierno, y eso ha causado casi 5.000 muertes solo en Sinaloa. Y la verdad que la vacuna no está disponible todavía. Lamentablemente se está utilizando políticamente en todos los sentidos, esto no debe de hacerse por ningún motivo. Yo he hecho un llamado a las autoridades aquí locales, estatales, federales, que hagan las cosas, el pueblo quiere que lleguen las cosas, no quiere fotografías. En lo que respecta a las candidaturas comunes, indicó que por el momento el partido sinaloense continúa solo, pero aún sigue las negociaciones con Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Morena. Hasta el día de hoy ha pasado algo parecido a lo que se dio con las coaliciones antes del 23 de diciembre. Seguimos solos. Es por ello que estamos trabajando muy fuerte, la pre-campaña ha sido algo maravilloso. Para lo que es la gubernatura está hasta el 17 de marzo. De tal manera que hay mucho tiempo para platicar y en caso de que, bueno, para ponernos de acuerdo vaya. En lo que respecta a su pre-campaña, indicó que el viernes 29 de enero concluirá con un evento vía Zoom en el que se pretende reunir a más de 24 mil personas, esto vía internet, para evitar contagios de COVID-19. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, reporto para las Noticias TVP, Kenia Fernández.